Agenda de la Universidad Nacional de Córdoba. Arrancamos con las invitaciones para este día y para que ustedes vayan tomando notas solamente para este día, sino para otros días de la semana. Empezamos con la Facultad de Ciencias de la Comunicación y la invitación a participar de toda la Bienal de Comunicación y Periodismo y en este caso puntualmente para hablar sobre la convergencia, el periodismo, la convergencia y pandemia. Desafíos y aquí estamos los SRT en el escenario comunicacional actual. 10 de junio por el canal de YouTube. Vamos a compartir con Miguel Planes, los dos vamos a estar allí compartiendo con todos ustedes esta invitación y siendo parte de la Bienal de Comunicación de la Facultad de Ciencias de Comunicación. Bueno, otra invitación y viene de la mano del Campus Virtual. En este caso es una invitación para hacer otro de los cursos virtuales que tiene para dar el Campus Virtual de la Universidad Nacional de Córdoba y son las bases para un entrenamiento eficiente. A notarse que en los primeros días de junio, en lo que va de junio, ya van apareciendo los capítulos para ser parte de este curso. Y de la mano de la Facultad de Filosofía y Humanidades viene la invitación a la presentación de Escribid 2020. Mirá lo que tienen para compartir con nosotros. Pequeñas preguntas anfibias, un pie en nosotres, un pie con nosotres, que nos permiten repensar donde no haya situado nuestros presentes compartidos. Pequeñas preguntas que parecen nacer en un tiempo donde la Tierra vale más abonarla entre valles. Escribid 2020, reflexiones y escrituras en torno a pandemias y aislamientos. Estreno lunes 14 de junio, 19 horas, por el canal de YouTube de la Facultad de Filosofía y Humanidades.